Hola, mi nombre es Águeda, soy de la zona de Matapalo de Sámara. Nosotros necesitamos que nos aprueben la ley de Texcoco, necesitamos que no nos desalojen, habemos familias luchando por esto. Hoy es un día que para que tenemos reuniones en la asamblea, tenemos que trabajar y muy duro desde temprano haciendo tamales para poder ir hasta allá. Nosotros los elegimos, ahora trabajen por nosotros.